Y la Asamblea del Departamento de Arauca aprobó en segundo debate la adición presupuestal para el proyecto de transporte y alimentación escolar. El próximo lunes pasa a tercer debate y luego a sanción del gobernador. En la Asamblea Departamental fue aprobado en su segundo debate el proyecto de adición de los recursos para el transporte escolar de esta región del país. El lunes será el tercer debate en la Duma Departamental. Hemos estado al pendiente de este programa. En este momento podemos decir que la Asamblea le aprobó el segundo debate y estamos esperando para que el día lunes se dé el tercer debate para luego pasarlo a sanción por el gobernador. Le hemos dicho a la comunidad que estamos pendientes de este programa, que siempre estamos con las comunidades y que ojalá en el menor tiempo posible podamos estar prestando este servicio. Según la Secretaría de Educación Departamental, solo se adicionan 5 mil millones de pesos para continuar con el transporte escolar. Solamente es una adición, una adición y luego estaremos haciendo un nuevo proyecto para la licitación. La próxima semana se estaría prestando nuevamente el servicio de transporte escolar. Eso esperamos que en los próximos días estemos en las instituciones educativas prestando este servicio a estos estudiantes del Departamento de Arauca. La Administración Departamental aspira que con esta adición de recursos para el transporte escolar alcance hasta un mes después de vacaciones de mitad de año. Esta adición esperamos que termine con un lapso de tiempo mayor para que puedan los estudiantes antes o después de vacaciones surtir el trámite y que estos niños y niñas tengan este programa. La Administración Departamental aspira a iniciar el proceso licitatorio en el mes de junio para cubrir el transporte escolar durante el año 2018 y tres meses del año 2019. La Administración Departamental aspira a iniciar el proceso licitatorio en el mes de junio